El Comité Departamental de Cafeteros de Nariño viene trabajando en un proyecto muy ambicioso con el cual pretende fortalecer la calidad de nuestro café, teniendo como base aspectos fundamentales como la variedad y la resistencia de nuestro café. En ese momento tenemos dos proyectos bien ambiciosos. Uno es con regalías, que es alrededor de 7 mil millones de pesos. Eso contó con el apoyo de los comités municipales. Los comités municipales apoyaron esa gran gestión, apoyaron también económicamente y más aún el Comité Departamental, un proyecto a regalías formulado por Ceni Café, el cual tiene tres componentes. Uno es el desarrollo de una variedad, una variedad propia para Nariño. Ya la variedad va a ser variedad X, pero con denominación Nariño. Va a tener la fortaleza del café de calidad que tiene el café de Nariño, va a tener la resistencia a la arroya y algo muy importante que nos está afectando y sobre todo hace dos años nos afectó. Va a ser resistente al tema del verano y también en esas épocas fuertes de invierno resistente al invierno. Pese a que haya un muy fuerte invierno, el café que por lo menos florezca. Este proyecto también se caracteriza por determinar la eficiencia a la hora de fertilizar los suelos y la clasificación de las variables climáticas en las zonas de nuestros cultivos. Otra de circunstancias es precisamente la regionalización de los pisos. Entonces vamos a coger por zonas, casi que por ecotopos y medianamente por corregimientos, saber qué tipo de suelo hay en esa zona. Sabiendo ese tipo de suelos, el caficultor puede ser más eficiente en la fertilización y de pronto disminuir los costos de fertilización. Y otro componente que también trae esa investigación es el hecho de tener más sensores, por así decirlo, o estaciones meteorológicas para saber efectivamente cuál es la cantidad de lluvia que cae en un momento dado en la Jacoba, que es muy diferente a la que cae en Reyes o el brillo solar que produce en Santander o el que se produce en Palo Verde. Entonces saber cuáles son más cercanas las circunstancias de clima y sobre ello tomar decisiones. Es una inversión más o menos de cuatro años y cuatro años va a estar muy concentrado en el café en esta zona aquí norte de Nariño. Esperamos que este importante y ambicioso proyecto contribuya en pocos años a un mejoramiento de las condiciones productivas de la primera actividad económica del norte de Nariño, el café.